No hay mucho que esperar en el torre con el palo Tanto correda, llega la libertad Y esta va donde nací, lo que buscaba por ahí Y solo la amistad que no se compra ni verde No sé cuánto en el pecho se siente No sé cuánto es el sol cuando te sirve nada más Así es como será de calistrar mi paisano Los mares son pancachos, 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 pancachos Y el amor de los mitazos en sus ranchos La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el criador me echa de mar a la entrega Y el pecho se llega, no es sofía y sana Ahora en mi suelo la paz La luna es un terror que a lo mejor nos traes Y el pecho se llega, no es sofía y sana Solo al cantor que canta loco en el alma Estrella en el corazón que se te entrepa con su voz Cantor para que canta loco en el corazón Cantor para que canta loco en el corazón Bailar a que vas a callar su peso Y el silencio cantor lleno de duendes y el amor La banda es un terror que canta loco en el corazón La banda es un terror que canta la chacarera A dejar que me echa de mar a la entrega Y el pecho se llega, no es sofía y sana Cuando lo quiero escuchar, le pregunto algo sin guardar La vida me ha prestado y tengo que devolverla La banda es un terror que canta loco en el corazón Y el pecho se llega, no es sofía y sana Ahora en mi suelo la paz